Tiene una simbología fundamental e importante, y es que si nosotros observamos cifras, el 82.9% de la exportación y de nuestra producción es hecho y manufacturado dentro de nuestros países. Si analizamos cifras, quien más aporta a este volumen no son los grandes empresarios, sino las MIPIMES, significando que este encuentro empresarial del 8 y 9 de mayo que hoy estamos presentando oficialmente, tendrá una condición especial de estímulo hacia todo este sector que en los cuatro países. El canciller del Estado, Diego Pari, anunció este lunes que Bolivia asumirá la presidencia pro-témpore de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, en el mes de junio. Va a impulsar acciones vinculadas a la integración física y el fortalecimiento comercial de los miembros, recordando que en mayo la Ciudad de La Paz será la sede del octavo encuentro empresarial andino, macro rueda de negocios que brinda a las empresas de los países de la comunidad andina. Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú tendrán la oportunidad de mostrar su oferta exportable y diversificar su participación en mercados internacionales. La CAN es el tercer socio comercial de Bolivia, cuyas exportaciones han alcanzado los mil millones de dólares en promedio en los últimos cinco años. La CAN se constituye de lejos en la primera zona geoeconómica más importante para las exportaciones bolivianas, superando otros acuerdos de integración a los que pertenece nuestro país. El éxito comercial está fundamentado en la complementariedad existente entre los países miembros, destacando las agroexportaciones, entre las cuales sobresalen la soya y sus derivados y las manufacturas. Una concentración muy fuerte en el tema de soya no está de más mencionar el gran potencial que tiene Bolivia para exportar productos tanto agrícolas como industriales a la comunidad andina. Pongo algunos ejemplos, aunque pareciera que fuéramos competidores, más bien somos complementarios por la especialidad de productos. Por ejemplo, el tema del café. Tenemos un comercio de ida y vuelta bastante interesante que se va complementando de acuerdo a la especialidad de consumo, el limón, el orégano, el ají, el pimiento entero. Acabamos de aprobar una decisión que nos permite poder transitar estos productos sin ningún problema. En los primeros seis encuentros realizados a la fecha, en 2012 en Guayaquil, 2013 en Bogotá, 2014 en Lima, 2015 en Santa Cruz, 2016 en Guayaquil y 2017 en Armenia, han participado 2.958 empresas entre exportadoras e importadoras y que las intenciones de negocios superan los 377 millones de dólares.